¡Suscríbete al canal! ¡Chao, mamá! ¡Ven, besamos rapidito! ¡Corre, apuera! ¡Chao, mamá! ¡Leonel! Mamá dijo que lleguemos temprano a la casa. Pero yo quiero que dan nuevos datos más a jugar. Mamá no va a castigar. Yo me voy. ¡Chao! El 15 de agosto de 2007, un sismo de 7.9 grados en la escala de Richter sacudió la región de Ica, provocando la muerte de más de 500 personas y cientos de heridos. Miles de peruanos se vieron afectados con el fuerte movimiento telúrico que destruyó casas, caminos, escuelas y establecimientos de salud. Esta situación podría repetirse en cualquier momento. Por eso, este 19 de agosto vuelve la Auxiliatón de ADRA Perú, la única colecta a nivel nacional que brinda ayuda en caso de desastres. Súmate tú también al Auxiliatón. Y recuerda, los desastres no avisan. Con tu ayuda salvamos vidas. Auxiliatón.